LIMA UNIFORM 9, CHARLISULU GOLF 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 Si, no, Carlin no llega a esta Carlin la que usa es la del argentino Y... bueno Y... ¿Cuándo fue? El sábado me lo crucé El sábado justo estaba saliendo de acá Me iba para lo de mis viejos Y la levanté Y lo escuché a él Y... justo estaba en una rueda Y bueno, le mandé un mensaje Y después comunicamos por la de Morón Porque está llegando a lo de los viejos Así que... no, bien Acá no llega a Carlin Acá el que me llego a encontrar a veces Es a... a Nico A Juan Ignacio A Latre la otra vez Logré un QSO Pero... bueno, esos son Yo ahora, en este momento Estoy saliendo con 25... Creo que 25 Watt No, más o menos Estoy saliendo con 10 Porque estoy a 25 del equipo Así que... Eh... Igual la tengo acá Estoy a 5 cuadras A vos te escucho perfecto Ahora, cuando salgas de vuelta Ya te estoy grabando Así que... Vas a tener reportes de escenia Con video de todo Voy para vos Ricardo Lima Unifor 9 Chalizuru Juliette De Lima Unifor 9 Chalizuru Golf No carajo Si hay todo Pues es que tos Senctoral Eh... Delta final Mecionó las 20 horas Ya estamos cambiando Y... L rundegamos ¿Qué sobre San Cristiano? CabRuel ¿Qué podemos hacer siempre Para hacer una prueba Y después En todo caso Vamos a la cuenta Ahí 30 segundos o un poquito, nos vamos a una frecuencia en directo y probamos a ver si podemos hacer un curcio en directo. Yo creo que para el lado que está ústimos, rudamente despejado, podemos llegar a hacer un curcio en directo. A ver, si me comprendiste, no sé que no podemos ir a 146.500 para no formatar toda esta frecuencia. QSL, el QSL se formó el Chávez, yo se paré de más, se formó el Chávez Google. Si llegas al club, vamos a llegar directo. Así que bueno, dale, dame un minutito que cambio la frecuencia y vamos directo. Afirma.